Bueno, estamos en línea con nuestro compañero, amigo, periodista y escritor, Luis Bilbao, director de América 21. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Estás acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Estás en Buenos Aires, bueno. Ya de salida, pero en Buenos Aires. Está bien, pero ¿por dónde querés empezar? Puedes leer una nota muy interesante tuya, muy, pero muy inteligentemente escrita, que realmente revela muchos detalles en forma muy puntual, que se llama Panorama en las Vísperas. Es la nota de la edición que acaba de salir de América 21, y el esfuerzo, Ricardo, es tratar de llamar la atención, incluso de las personas que saben que estamos en una situación seria a nivel internacional, pero que por un proceso que vaya a saber si pasa por la psicología o por dónde pasa, no termina de asumir la gravedad de la cuestión, ¿verdad? Así es. Entonces, el esfuerzo de esta nota es ese, dar los datos concretos, la información y el encadenamiento de por qué la situación es muy seria, y tendríamos que hacer mucho más todos para que fuera posible cambiar el curso de los acontecimientos. En lo central, te diría, es esta gran opción que tiene Argentina, en medio de una crisis verdaderamente espantosa a nivel internacional, la opción que tiene Argentina de ir a Londres el 2 de abril, para colmo, ¿no?, donde se hace la reunión del Grupo de los Veinte. Así es. El Grupo de los Veinte se llama de los Veinte, pero en realidad es el Grupo de las Siete, de las Siete Grandes Potencias, a las que se ha invitado a otros partidos, a otros países, para que, bueno, para que hagan, yo diría, casi de coro, ¿no?, y sobre todo para que no entablen un camino libre, soberano, independiente, en un momento tan crítico como este. Entonces, la gran opción que tiene Argentina, que es sumarse al ALBA, es decir, este proyecto de unidad latinoamericana por fuera del sistema reinante, o de seguir en el tren del imperialismo, está planteado con una crudeza muy grande. Y a mí me quería avisarte, Ricardo, y decirles a todos tus oyentes, que me imagino están interesados en este problema, que empezó a gestarse un movimiento para solicitarle a la Presidente Cristina Fernández que no viaje a Londres el 2 de abril, que no viaje y que en lugar de eso busque la manera de acentuar las relaciones con América Latina. Fíjate que en los últimos meses, en las últimas semanas, prácticamente ha desaparecido, no, el COVID-19 ha desaparecido una sur. En el medio de la tremenda crisis que tenemos, el gobierno argentino y el gobierno brasileño también, han olvidado esta cuestión. Entonces, creo que es muy importante que cualquier ciudadano no tiene que ser un dirigente político, no tiene que tener una posición ideológica determinada. Acá hay una cuestión de comprender que estamos en una situación seria, grave, y que hace falta la participación del ciudadano, que hace falta creer en uno mismo para decir, si yo hago algo, eso pesa, eso vale, eso cambia. Y ahora, concretamente, yo pienso que pedirle a la Presidenta que no viaje el 2 de abril a Londres, porque para cómo esta casualidad de que la reunión del Grupo de los 20 se hace el 2 de abril y se hace en Londres. Para nosotros, los argentinos, eso tiene un contenido muy hondo, ¿verdad? No podemos realmente admitir que vamos al pie del imperialismo el día 2 de abril en Londres, y en lugar le damos la espalda a América Latina. Coincido con vos en ambos detalles, pero fundamentalmente, digamos, en esta cuestión de desaprehensión en la unidad latinoamericana. Es decir, me da la impresión de que cada uno está jugando su propio partido tratando de salvarse con una visión de egoísmo demasiado acendrada que no se compadece con esto de la famosa unidad latinoamericana. ¿Lo ves así? Sí, sí, así lo veo, Ricardo. Y estoy preocupado porque las dirigencias políticas, de cualquier signo, no han dicho una palabra en torno a esto en los últimos meses. Así es, así es. No se ha dicho absolutamente nada y no hay un movimiento. Vos fijate que en la declaración de Lula, fuimos los últimos, vamos a ser los primeros en salir de la crisis. Pero no dice, vamos a ser los primeros juntos en América Latina, Brasil únicamente. No, además Lula está profundamente equivocado, como lo estuvo hace cuatro meses cuando dijo a Brasil la crisis no llega. No llega. No, no, está profundamente equivocado. No vamos a ser los primeros, sobre todo no vamos a ser los primeros si no nos ponemos a trabajar en el entorno del eje latinoamericano. Y vamos a la cola del imperialismo. Claro, y esperemos a ver cuál es la decisión que va a tomar la Presidenta de la Nación, porque te imaginas que la prensa tarifada de la derecha va a espantarse ante la posibilidad de no asistir a una reunión de estas características, la reunión ponele entrecomillado, si querés. Nos vamos a quedar solos en el mundo. Nos vamos a quedar solos en el mundo. La veo a Carrió desatando el apocalipsis y el tsunami que se viene para la Argentina. Y yo veo todo eso, ¿viste? Y no es empresagiar, es simplemente intuir lo que se está viendo en estos momentos a través de los medios de comunicación y de la oposición, ¿no? Pero si hay, seguramente va a pasar eso, Ricardo, pero si hay un movimiento poderoso de la propia ciudadanía, yo creo que el gobierno se va a sentir respaldado en eso y entonces no tiene por qué tenerle miedo.